Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló en rueda de prensa previo al partido ante Chelsea por la Carval Cup, que se juega mañana. Guardiola habló sobre los fichajes de enero y el estado de Erling Haaland. No vamos a fichar a nadie en enero, tenemos la plantilla hecha. Erling Haaland no está perfecto, mañana veremos. Lo importante es que el hueso no está roto, solo se ha dañado un poco el ligamento. No está perfecto ahora mismo. A ver qué pasa. Confesó. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Edson Álvarez, centrocampista mexicano del Ajax, podría ser la prioridad del Chelsea para el próximo mercado de fichajes en enero. Existe la posibilidad de que Hakim Zicek regresa al Ajax a cambio del traspaso de Edson Álvarez. El club inglés ya intentó fichar al mexicano. Karim Benzema lleva tiempo sin estar al 100%. El delantero francés parece que no llegará al partido ante el Cádiz este jueves. Esta mañana Benzema no se ejercitó con el resto de sus compañeros y se ha quedado en el interior de las instalaciones del Real Madrid. Ha trabajado en solitario haciendo gimnasio. Lo más probable es que no arranque de titular y Ancelotti le dará unos minutos si lo cree necesario. Incluso podría no aparecer en la convocatoria. El Barcelona está buscando un defensa central que ocupe el puesto de Gerard Piqué. Sin embargo, se ha confirmado que no será escruñar. El central del Inter no tiene posibilidades de llegar al Camp Nou. El que está muy cerca sería Íñigo Martínez, pero las conversaciones no convencerán hasta después del Mundial. Otro fichaje que buscarán sería un delantero para sustituir a Memphis Depay, quien deja al equipo a final de temporada. Según el diario Sport, se han fijado en Wilfred Zaha, atacante del Crystal Palace, quien llegaría gratis en verano. Eso sí, deberán darle un buen salario para que acepte el contrato. Shakira Sades vinculado del Barcelona. La cantante colombiana ha tomado la decisión de darse de baja del palco privado que tenía en el Camp Nou. La razón es la obvia separación que tuvo con su expareja Gerard Piqué. Como ya no será futbolista, ni siquiera sus hijos necesitarán el palco. Y en caso de hacerlo, podrían utilizar el de Piqué. La relación de Donny van de Vig con el Manchester United y Eric Ten Hag cada vez es más distante. El holandés no ha logrado justificar los 40 millones de euros que pagaron por él. Además, los aficionados del United no lo quieren en el equipo y cada vez que tiene minutos lo critican por redes sociales. Es casi un hecho que abandona el club a final de temporada. El Atlético de Madrid escuchará ofertas por Cuña. Después de la eliminación de competiciones europeas, el club colchonero busca la reconstrucción del equipo y Cuña no entra en los planes de la próxima temporada. Su cláusula es de 100 millones de euros, pero están dispuestos a venderlo por solo 35 millones, aunque se desconoce si hay un equipo interesado en pagar dicha cantidad. Antes de terminar, les dejamos a los cinco futbolistas más valiosos del mundo. En la quinta posición tenemos a Pedri, medio centro español del Barcelona, con un valor de mercado de 90 millones de euros. En el cuarto lugar está Phil Follin, centrocampista inglés del Manchester United, con un valor de 110 millones de euros. Vinicius Jr. ocupa el tercer puesto con 120 millones de euros. Kylian Mbappé cayó el puesto número dos con un valor de 160 millones. Y en el primer lugar está Erling Haaland, delantero noruego de Man City, con un valor de 170 millones según Transfer Market. ¿Estás de acuerdo con estas valoraciones? Te leemos en los comentarios. Terminamos con Samuel Toh. El exjugador del Barcelona y actual presidente de la Federación Cameronesa de Fútbol ha dado su pronóstico para la Copa del Mundo. Veo a los cinco equipos africanos clasificando desde la fase de grupos. Veo en la final a Camerún contra Marruecos. ¿Aseguró? ¿Estás de acuerdo con sus palabras? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon. Yo en Bajo Ambriz. Hasta la próxima en Adicto Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.